Bienvenidos, Motoblowsers! Hoy quiero inaugurar mi reinado en este canal con un clásico, los caballetes, que no es lo mismo que los caballitos, aunque ambos nos generen cierta inquietud, especialmente cuando estamos empezando. ¿A qué nos referimos con caballetes? Todos sabemos que la moto, en parado, si no la apoyamos en algo, se cae, es una cuestión de física básica. Podemos recurrir a una pared, pero no siempre vamos a tener una cerca, por lo que la gran mayoría de motos de calle traen de serie algún tipo de soporte abatible que nos permite dejar la moto en cualquier sitio sin que se caiga. Obviamente, en terrenos irregulares o días de mucho viento, hay que calcular un poco más esto de dejarla en cualquier sitio. Podemos decir que prácticamente todas las motos traen lo que en algunas zonas se conoce como patacabra, en otras se le llama caballete a secas, no vamos a poner los tiquismiquis con la terminología o no acabaremos nunca. Este caballete lateral es el básico, el más fácil de poner y quitar, pero presenta un pequeño inconveniente y es que solo cumple con el cometido de evitar que la moto se caiga estando estacionada. Pero realmente no sirve para nada más. Vale, en momentos puntuales pues te puede servir para girar la moto. Pero os aconsejo que no utilicéis esta técnica muy a menudo si no queréis tener un disgusto. En las motos de competición, en las motos de circuito, para reducir peso se suele prescindir del caballete, se suele retirar, por lo que cuidado si compráis una moto de circuito. En las motos de calle, además, la patacabra, el caballete lateral, lleva un sensor que evita que puedas arrancar con el caballete puesto por algo tan simple como que te podrías enganchar y caerte. Pero las motos de campo, por ejemplo, no llevan este sensor. Después, en motos tipo turismo o trail, motos más pesadas y generalmente bastante caras, encontramos lo que viene siendo un caballete central. Esto se debe a que son motos pensadas para recorrer largas distancias, para viajar y para desaparecer de la civilización por días, por lo que estos caballetes centrales te permiten realizar mantenimientos y reparaciones en cualquier sitio del mundo siempre y cuando llevemos las herramientas necesarias encima, claro está. Aunque, con los caballetes centrales hay que llevar cuidado con el reparto de pesos al quitar alguna o ambas ruedas porque no en todas las motos está bien centrado y he visto alguna vencer el peso y acabar en el suelo. Para todos aquellos que no disponemos de este caballete central en nuestras motos, en el mercado hay otro tipo de caballetes, bueno, en realidad hay diferentes tipos, pero tienen una cosa en común y es que no nos los vamos a llevar si nos vamos de viaje en la moto. Son los típicos caballetes pensados para tener la moto parada en el garaje. ¿Qué ventajas tiene utilizarlos? Para empezar, nos hace mucho más fáciles los mantenimientos. No es lo mismo engrasar la cadena de la moto desplazándola hacia adelante y echando grasa que hacerlo con la moto subida en el caballete que es súper rápido y mucho más fácil. Además, en caso de dejar la moto parada durante periodos de tiempo más o menos prolongados, dejarla subida en estos caballetes hace que tanto suspensión como amortiguador descansen a la vez de evitar que se deformen los neumáticos al quedar todo el conjunto suspendido en el aire en vez de estar en contacto con el suelo y soportando todo el peso de la moto. Evitar este contacto de los neumáticos con el suelo también evita que el neumático se degrade, por lo que al final todos son ventajas. Tipos de caballete. Empezando por el tren trasero, podemos encontrar un montón de diseños diferentes, pero lo importante es el tipo de anclajes, cómo sujeta la moto. En motos de corte más deportivo, motos más caras, y especialmente en motos old school, había un alojamiento donde se instala lo que se conoce como diábolos. Se le llama así porque es como eso de los niños, que tiene el mismo nombre. Aunque imagino que ya lo habíais deducido. Una vez instalado esto, se levanta la moto con un caballete de gancho como estos. La principal diferencia entre estos dos caballetes, y por qué no os recomiendo este, a pesar de que he pasado 10 años utilizándolo, lo compré cuando empecé por desconocimiento y pensando que por ser de una marca reconocida iría bien, y le tengo un odio infinito, porque fue imposible fijarlo, y para rematarlo los ganchos también se mueven, aunque los fijes y se sueltan rápido. ¿Qué tiene de bueno este caballete? Que al ser largo permite hacer mucha palanca, por lo que te permite subir la moto haciendo menos fuerza. Aún así, os recomiendo este otro tipo de caballete. El brazo corto hace que necesitemos algo más de fuerza, pero compensa, o sea, se compensa con técnica. Ocupa menos espacio y esto es menos riesgo de tropezarnos y acabar tirando la moto. Y es todo fijo. Una vez hemos ajustado el ancho a nuestra moto, pues nos podemos olvidar de todo. Para muchas motos actuales que no disponen de alojamiento para diábolos, pues nos vemos relegados al sistema de pletinas OL, de loser. A mí nunca me ha dado confianza este sistema, porque la moto suele quedar más inestable, pero en ocasiones pues no nos queda otra, así que volvemos a lo que os comentaba antes. Súper importante tomaros vuestro tiempo en ajustar a la perfección el ancho del basculante y que el caballete sea fijo para que nos sea más fácil. Si nos genera desconfianza, podemos dejar abierta la patacabra y el otro lado cercano a una pared. De esta forma, en caso de que llegara a fallar el caballete, tendríamos una oportunidad de que la moto no acabase en el suelo. Muchos de estos caballetes traen de serie ambas opciones, los ganchos y las pletinas. Y en ocasiones podemos llegar a hacer una adaptación en la moto para añadirle un soporte para diábolos, como hice en su día con mi CB650R, aunque ojo con lo que compráis en según qué páginas web y tened en cuenta que según qué sistema montéis, tampoco os servirá para cambiar la rueda trasera. Finalmente, para motos con basculante de tipo monobrazo, como son algunas Ducati, tenemos un tipo de caballete específico. Para el tren delantero también tenemos tres grandes tipos de caballete. El más simple es el de tetilla o tetones o no sé cómo se le llama a estas puntas que trae aquí. Solo sirve para horquillas que en la parte inferior tengan un agujero donde encajar estas puntas. Estos suelen ser los más económicos, son estándar y muchas veces te llega a casa, eres novato y te cagas de todo porque cuando vas a ponerlo ves que no encaja. Esto es porque tienes que ajustarlo a fuerza bruta al ancho de tu moto. Os juro, en serio, que va así y es lo que tiene que sea el más económico. Un paso más allá tenemos estos. Aquí, como podéis ver, el soporte es diferente porque va a coger por la parte inferior de la horquilla en la unión con la pinza de freno. Tranquilos que no le pasa nada a la pinza, pero calculad bien porque para montar y desmontar neumático hay que quitar la pinza, por lo que si el caballete os apoya en ella no os va a servir. La ventaja que tiene este es que se regula el ancho de una forma más civilizada. Y el último y mi claro favorito hace muchos años que tras cada salida con la CBR la monto en este tipo de caballete es el caballete de tija que va metido aquí abajo y lo que hace es levantarnos todo el frontal dejando libre la suspensión. Este suele traer una serie de adaptadores de diferentes medidas para que podamos adaptarlo al agujero de nuestra moto que cada marca tiene su medida. En el caso de la CBR, por ejemplo, tengo el de 13. Al final, si vamos a encargarnos de la moto, de la mecánica, pues vamos a acabar necesitando uno de los de tija y uno de los otros dos, ya que todos tienen pros y contras y habrá momentos en los que nos vendrá mejor uno y otros que necesitaremos el otro. Por ejemplo, con el de tija puesto no puedo desmontar el carenado, por lo que suelo poner el de tetilla, obviamente puedo desmontar el carenado sin caballete, pero para seros sinceras se trabaja mejor. En cambio, con este no puedo hacer el mantenimiento a la horquilla porque si intento quitarla la moto se cae. Detalle importante, no todos los caballetes de tija nos van a servir para todas las motos. Por ejemplo, en motos naked, que suelen ser más altas de delante, lo que nos pasará será que pondremos el caballete y la rueda seguirá en contacto con el suelo, por lo que deberemos buscar un caballete que sea más alto para este tipo de motos o que sea regulable, que la verdad es que hay muy poquitos. ¿Qué deberemos tener en cuenta? En las instrucciones que nadie se lee, incluso en el adhesivo que trae el caballete y que arrancamos sin mirarlo, pone claramente que no debes subirte a la moto estando en los caballetes y que no debes ponerla en marcha. Ponerla en marcha es darle al contacto, arrancar motor, meter marchas y dargas como si estuvieras circulando. Generalmente no pasa nada por hacerlo, pero quien avisa no es traidor y si te pasa algo pues no podrás echarle la culpa al caballete porque el fabricante ya te ha advertido. Otro detalle a tener en cuenta. Para subir la moto ponemos primero el trasero y después el delantero. Para bajarla quitamos primero el delantero y después el trasero. Si intentamos cambiar el orden y quitamos primero el trasero y después el delantero, en muchas ocasiones va a acabar en máxima tragedia y tampoco podrás echarle la culpa a nadie. Y después de todo este rollazo me despido. Espero que, habiendo solucionado cualquier posible duda que pudierais tener. Aún así, si me ha quedado algo pendiente, me podéis escribir. Intentaré ayudaros a disfrutar de la moto y gas. Intentaré ayudaros a disfrutar de la moto y gas.